Partido muy igualado, ¿no? Muy competido. Sí, bueno, jugamos contra mejores equipos de la Liga y estuvimos ahí hasta el final parejo y bueno, ellos los cerraron mejor. A nivel individual has jugado hoy muy bien, también jugaste muy bien en Jolón. ¿Cómo te encuentras? No, me siento mucho mejor, con más confianza. Me sentí muy bien. Hoy he dado la casualidad que los dos máximos anotadores de los dos equipos habéis sido tú y Gabriel Deck, dos argentinos. ¿Te ha provocado un poco este duelo entre argentinos o no has prestado atención? No, no. Uno conmigo ya jugar no se olvida y menos un duelo contra un jugador de mi país, pero yo traté de aportar al equipo y justo hoy me tocó hacer más puntos, así que nada, muy contento. Gracias.